Hola, buenos días chicos, chicas, soy Javier Panizo, vamos a hacer un trabajo, ¿vale?, en Estados Unidos, América, se llama Sandbag, ¿vale?, es un saco que supuestamente está llenado de arena, ¿vale?, que en inglés significa eso, saco de arena, pero nosotros nos hemos comprado económicamente en una tienda aquí de Madrid, por 15 euros, 12 euros, una bolsita, como veis aquí negra, con varias posibilidades de agarre, y lo que hemos hecho, veis, tenemos aquí un salpito de arena, que es de 4 kilos y medio, tenemos también un chaleco lastrado de unos 5 kilos, o sea que en total tendremos uno en torno a unos 12 y 15 kilos, ¿vale?, los carros, encima, nos sirven para llevarlos a cualquier sitio que vayamos a hacer después, o sea que es, es ideal, vale, ahora vamos bien a la bolsa, y ahora vamos a la bolsa, vale, con esto lo que hacemos es un trabajo, entrenamiento, suyo, soy un luchador nato y grato, mi carácter con lo que huele mi olfato y con la vista es el economato de que llevo pa' mi plato, es el retrato de lo ingrato de la vida, que hoy soy un soldado, busco mela lo mejor que puedo, saco de debajo de las piedras casi todo el dinero, pero quiero dejar claro que no soy camarón y camarón paro para descansar lo justo, soy como el regusto de ese polen, tren en vía muerta, mira que te follen, tengo la cabeza alerta y la calle está desierta, así que tírale pal Kelly, ponme aquel temazo con la base de alquemis hoy, deja que me inspire man, puta es la semana, deja que lo pinte a mi color con un montana, cuenta plana si lo llaman, porque ya no queda un duro, pero juro que no paro quieto y es la marihuana lo que sienta, fumo hasta que el corazón repienta y fumo para no beber absenta, fumo para mantener a raya mi conciencia y tiro, sigo firme y eso es más la diferencia, yo soy un soldado, vivo por y para mi familia, vivo para mantenerme a flote sin envidia, vivo porque nadie saca castañas del fuego, sé que si me caigo mis amigos, yo soy un soldado, tanto que mi gente es mi trinchera, tanto que tu posiciona eléano es lo que quiera, tanto que mi acera fue mi punter, dile hombre de oro cuando alguno te pregunte, yo soy un soldado y pago con el sudor de mi frente, gente diferente a lo corriente, un tipo de persona soy, menos obediente, reticente a lo común, indiferente a presidentes, miro si queda algún, pago con el que acabar, y algo de lo bueno, que no formas de avanzar no quedan, búscate lo tuyo, temo todo lo que escupe, la basura de la tele y el porqué toda la trupe, mamá y eso no me duele, ya sudo de vosotros y no tengo yo que falta más, cuantos del camino solo siguen ahí detrás, eh, y cada paso que avanzo es una victoria ante los dudas, a los que mis dudas le saben a gloria, yo no me creo nada ya, solo a mis hermanos, porque al resto no le importo na, no es que sea malo, pero a veces da que pensar, vivo en una tensa, guerra y mi mejor ataque, una buena defensa, y díselo a la prensa, men, elijo prioridades, díselo a tu cru y a mis a las autoridades, porque no han creado nada, aún capaz de controlarme, yo soy un soldado y con la verdad te soy un soldado, vivo por y para mi familia, vivo para mantenerme a flote sin envidia, vivo porque nadie saca castañas del fuego, sé que si me caigo mis amigos no soy un soldado, tanto que mi gente es mi trinchera, tanto que tu posición aérea no es lo que era, tanto que mi acera fue mi búnker, dile hombre de oro cuando alguno te pregunte, por eso pongo todo lo que puedo a veces más, si tengo ojos por delante y por detrás, si siento como llegan puñaladas y quieren unirme,